¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. En esta ocasión los saludamos directamente desde la Mixteca Oaxaqueña. Vamos con destino a Santiago Miltepec. Hoy se festeja el primer viernes de cuaresma aquí en la Mixteca en Santiago Miltepec en honor al Señor de las Llagas. Acompáñanos a este recorrido a través de Caltepec Historia y Tradiciones. Estamos llegando en este momento a lo que es la población de Santiago Miltepec. En este lugar se concentran muchos peligreses, muchos peregrinos de diferentes partes de la República Mexicana. Allá al fondo podemos observar ese cerro. Hacen una carrera en cada fiesta. Hay que subir y descender nuevamente esta carrera campo traviesa. Los saludamos desde Santiago Vintepec, Oaxaca. Vamos a ingresar a lo que es el parque, lo que es el centro de la población. Quédate con nosotros y hagamos juntos este recorrido. Quadena un escalonco del día. ¡Hacen un salón aburrido! ¡Hacen aguntando! Resulta un salón aburrimeno leget Salenam. La historia y todas las arcadas de esta carrera es unaowersa del roto en Hauptsamo mila, ES etores. Fuentes e los fis時an dedicos para los jugadores contenidosبرastcos. Peña, que zabra bien por su excluid Often. ¡Ahora ya hasta aquí veros! Amigas y amigos, estamos recorriendo lo que es Santiago Milquetbeck en su feria anual del primer viernes de cuaresma, como usted puede ver a través de el Facebook, hay mucha gente disfrutando de esta festividad, de todo podemos encontrar aquí en esta festividad, comida, bebida, artesanías también, chelas, chetas, el famoso pan de fiesta, dulces típicos, mucha gente tiene el dolor de los ojos y ya no puede cargar nada, siente que las manos no tienen fuerzas, pues yo quisiera que viniera a conocer esta medicina, este tratamiento que consiste en una fumada, a lo mejor no le crees, yo sé con respeto que ya tienes dudas. Los jarabitos ya que te paguen 200, ponle dos para rápido ya para irnos, del ladito carnal. . . . . ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a conviviar a la gente que viene de San Gabriel, Chilac, Puebla. A toda la racilla, muchachos. Vamos a complacerla uno por uno. Hoy la terrible de Oaxaca, mi con polices. Cariñito, donde te hallas, ¿con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas nomás. Por ti pregúntalos. Te dieron razón que andabas por esas tierras tan bellas. Que en las viejas viejas, con rumpos y al agua panabas, te vieron cuando pasabas por esa... Moral Nueva Italia. 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 ¿Qué provoca muchas infecciones? Si ya le comienza la carnalidad, pues el día de hoy estás a tiempo de quitarte esa maldita enfermedad, quitarte la infección, porque eso funciona por infección, por comisión, después se convierte en conjuntivo. Ya conforme la enfermedad va avanzando, pues te pega esa maldita enfermedad de la carnalidad. Pues yo te recomiendo que si apenas comienza la infección, no dures en ganar estas cosas. Se llevan gotas naturales de la gata para hacer cualquier infección de los ojos. Si eres de las personas que contestó que sufre de la diabetes y ya había borrota, ya han pañado ya los discípulos a lo lejos, es mucho para no decirle que esta otra mujer, pues yo le recomiendo que se ponga esa vitamina para hacer. Se llevan gotas naturales de la carnalidad, este es el año de la carnalidad. ¿Quieres una acción? ¿Quieres una cacadilla? ¿Quieres una cacadilla? ¿Quieres una cacadilla? Gracias por ver el video.